Angela Nicolau es una moscovita de 23 años adicta al roughing, un deporte extremo que consiste en pasear por los techos de edificios, torres y construcciones para tomarse selfies. Las fotos de sus aventuras en lo alto de edificios de diversas ciudades del mundo están en sus redes sociales. Nicolau tiene que burlar a las cámaras de seguridad, a los guardias y a los sistemas de alarmas, pues carece de permiso oficial para subir a las azoteas. Junto a su novio, la intrépida joven subió a la construcción más alta del mundo, localizada en China, que tiene una altura de 640 metros. Aunque los padres de Angela no están en contra del hobby de su hija, esperan que no se convierta en el objetivo principal de la deportista. Con información de Notimex y agencia Sputnik.